¡Gracias! 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 y lo que hacemos ahora, muy bien, ¿cuánto va a la vida?, ¿cuánto va a la vida?, ¿cuánto va a la vida?, ¿cuánto va a la vida? Entonces he generado ein granizo Es un granizo ¿Cuáles de la cirujita hay que hay de hay de que? Es que el granizo de la cirujita hay de las células de peces Es que el granizo de la cirujita hay de las 3 ¿Era de ella ya? Se capitalizamos 5 años y dicen que 5 años de vida y si hay que ya esto ya que ya se podría ya que ya esta y si hay que ya que aquí ya que ya que ya se ya que ya se ya que ya ya se desde el año ya que ya que ya se lo que ya no si se puede usar para si hay que llevarlo o que la gente o que se puede usar es que hay que hacer muchos trabajo. Aquí yo he visto que en India se muerouse a mucho más videos de la vida y ellos mueran los ueos los mueros, porque si quieren soarles de una la vida, eso podría utilizar una vida en Estados Unidos. ¿por qué no puede ser? ¿Cuál es el speed? ¿Qué es lo que se ha Lido dejará? Sí, sí, así que así. Crashing tiene que… ¿Te lo que tiene que ser que nuestra en la parte de los opiniones de los intentos? ¿Por qué decir que su Hermano al pacifero es K thiado? ¿Qué es lo que se ha hecho? Ya estra en Sem spent, se le a la el di seminario del de Paralíno Khinieta de la Greg pharmaceutical reserves in India. ¿Tú mejoras ¿Qué es lo que se necesita? Sí, ¿cierto? ¿Ahora es lo que se asistió? ¿Eso es lo que se le puso? Esto es aproximadamente 400-500 euros. ¿Puso que se le puso? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Este es muy bueno. y el señor que dice que el señor de la en el siguiente hay una pequeña una pequeña porque esta es una de la verdadera y el cuerpo de la vida y la otra y también hay un poco de diferencia porque la vida de la vida está en el estilo se tiene una cosa se tiene que tener ¡Muchas gracias! esta más guida, lo que sucede en Pakistan, ¿qué es lo que te ha? y si te cuentas de que quieras, lo que quieras en la commenta, en la commenta manera en la descripción, me ¡Suscríbete al canal!